... Acompañamos la palabra Ribeiro con esencia galega... ...y el motivo de ello es el gran peso histórico... ...y el gran peso cultural, paisajístico y de territorio... ...que tiene la denominación de origen. Los siglos más potentes para la comercialización del vino... ...fueron en los siglos X y XI, la Edad Media... ...sobre todo con el monasterio de San Claudio... ...Monasterio de Oseira, órdenes de Benedictinos y del Fister. El coto de Gomariz, que es este valle que veis aquí... ...está considerado el coto viticola más antiguo... ...de la península ibérica. Hay datos de que la abadía de Gomariz... ...estuvo en el siglo X... ...por las órdenes monásticas que se instalaron aquí... ...y todo lo que se refiere al cultivo de la vid... ...tiene mucho que ver con ello... ...porque ellos fueron los primeros que se dieron cuenta... ...de las excepcionales características... ...que tenía el valle para producir vino. Tenemos un microclima... ...como veis esto es... ...una forma de U, es como una olla... ...que para el viñedo es ideal... ...tiene muchos tipos de suelo... ...tiene arcilla, tiene arena granítica... ...tiene esquistos... ...varias alturas y orientaciones... ...con lo cual te da un escenario... ...para el viñedo idóneo. Nosotros defendemos los vinos... ...vinculados a la palabra, a la comarca, a Ribeiro... ...hablamos también de variedades, ¿no?... ...porque realmente nuestra variedad reina... ...que es la treisadura... ...sempre ha ido acompañada de otras variedades locales... ...en menor medida, ¿no?... ...Loureiro, Lado, Albariño, Godello... ...nuestra identidad es la diversificación... ...y la mezcla... ...y yo creo que solamente estos dos... ...ya son argumentos... ...para dar a conocer un territorio... ...realmente especial y genuino. Como sabéis la filosera... ...se llevó por delante... ...la mayoría de las cepas tradicionales de aquí... ...entonces nosotros hicimos una replantación, ¿vale?... ...quitamos todas aquellas castes... ...que habían plantado de otras zonas... ...y volvimos a recuperar las castes tradicionales. Creo que en el Ribeiro podemos hacer... ...bueno, tenemos varios factores... ...que hacen una zona privilegiada... ...sería su orientación... ...los suelos... ...tenemos suelos graníticos fundamentalmente... ...aunque aquí en Gomariz... ...tenemos también suelos de arcilla... ...en el centro... ...y algo de esquistos... ...y eso hace que tengamos vinos... ...complejos, estructurados... ...pero también aromáticos... ...y sobre todo... ...muy diferentes... ...por los diferentes... ...climas que hay... ...los diferentes valles... ...y con mucha personalidad. Aparte de que el onólogo... ...hace su labor y demás... ...es decir, el vino sale aquí... ...sale en el viñedo... ...tienes unos viñedos buenos... ...y los cuidas... ...tienes una materia prima... ...ya idónea... ...para luego... ...trabajar en la bodega... ...lo que te llega de... ...de la tierra... ...que ya viene bueno... ...entonces hay que ser un cafre... ...para hacer un vino malo... ...con lo que sale de aquí. Y realmente sería difícil definir... ...cuál es el vino... ...característico 100%... ...porque... ...en esa diversidad... ...y en ese minifundismo... ...y parcelación en el que nos movemos... ...está la gran... ...la gran... ...belleza ¿no?... ...de... ...de... ...de la diferenciación... ...de... ...de los vinos... ...son vinos muy amables... ...muy frescos... ...de muchísima calidad... ...sin duda ¿no?... ...y... ...diferentes al resto de los... ...de los vinos... ...de otras denominaciones de origen... ...eh... ...tanto gallegas... ...como otras españolas... ...que elaboran vino ¿no?... ...pues yo le diría que primero... ...que venga aquí... ...que venga... ...que vea el paisaje... ...que vea las... ...personas... ...la gente que hay... ...eh... ...los viñedos como son... ...después que pruebe los vinos... ...y que se va a encontrar... ...eh... ...lo que vio antes... ...reflejado en una copa de vino... ...y que pierda el miedo... ...que los vinos de Ribero... ...son unos vinos... ...aparte de ser... ...eh... ...ricos... ...de ser unos vinos... ...claros... ...son unos vinos... ...muy gastronómicos... ...y que acompañan... ...muy bien cualquier comida... ...y que... ...la la 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 la... Gracias por ver el video.